Ay, que se me parte el alma, que se me parte el alma, que se me parte el alma. Me salvaste de saltar al vacío, cuando no quedaban más esperanzas, cuando mi voz se desgarraba, acorralada en una calle coartada. Me salvaste de aquel callejón oscuro, con mis miedos contra la pared, que la inseguridad se vaya como el humo, y el pudor sea testigo del placer. Quiero salir de esta nube negra, quiero vivir sin pensar en ella. Te quiero a ti, como cómplice de la tregua, y ver al fin, el sol en mi cabeza. Ay, que se me parte el alma, que salen sombras de mi pecho, son pesadillas los recuerdos. Me salvaste de lanzarme del puente, cuando estaba tocando fondo, tras el vértigo de mirar al foso, conseguí mirarte de frente. Me salvaste de aquel gris invierno, con el fuego de tus manos, he amarrado a un clavo ardiendo, prendieron ilusiones del pasado. Te quiero a ti, como cómplice de la tregua, y ver al fin, el sol en mi cabeza. Te quiero a ti, como cómplice de la tregua, y ver al fin, el sol en mi cabeza. Ay, que se me parte el alma, que se me parte el alma, que se me parte el alma. Te quiero a ti, como cómplice de la tregua, y ver al fin, el sol en mi cabeza. Quiero a ti, como cómplice de la tregua, y ver al fin, el sol en mi cabeza. Quiero salir, de esta nube negra. Quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir de esta nube negra. Quiero salir, se me parte el alma. 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 Gracias.